Saludos mi gente, estamos nuevamente aquí Aquí nuevamente con el pequeñito Michael D'Amiel Eh, señores Ya ustedes vieron mi cuadro nuevo Vamos a dar unos cuantos saludos a mi gente de YouTube Que están activos, 24-7 Vamos a ver como me ven en este partido del día de hoy Saludos para Daniel Ramos Vamos allá, vamos allá, vamos con los saludos Comenzó el partido de pelota Me toca batear, pero por el Me toca batear Voy a buscar los saludos al final Activo ahí, en el final venimos con los saludos Mi primer turno a la zurda El partido 0-0, estamos jugando en la casa de ellos Vamos a ver si las choco heavy Ahí me pusieron el primer try Vamos a ver con qué me viene ahora 87 millas Ahí la choco bien La bola pasa de aquí, señores Tremenda línea Por al lado de segunda base El segunda base no le llegó Allá está la repetición del batazo Iba rápido Iba como una bala Vamos allá Ponchao Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento Ahí ese lanzamiento llevaba mucho veneno Saludos para Jerling Mejía Ahí la bola pasó de aquí, señores Tranquilo ahí en segunda Saludos para Chris Betoing X405 Y para Jerito Santiago Señores Rolling Ahí pifió Pifió la bola Llegó 6 Base llena Roll ahí Base llena Con un solo bajo en el segundo inning Vamos a ver Si aparece un tablazo Un doble ahí Que remolque Que anotemos todo Cero a cero Ellos son los dueños de casa Ponchao El bateador Se poncho el compañero Ahí No pudo hacer el trabajo Ahí Le tiraron un pincheo Ahí Que no la vio Dos y dos Base llena Dos Ahí Ahí Erró Ahí pifió Ah La ampalla Lo cantó Abo en primera Señores Lo que no pude anotar Wow Vamos allá Mi segundo turno Vamos allá Michael ¿Qué tú crees que pase ahora? Con Ron Michael quiere Ron Vamos a ver si le cumplimos el sueño Vamos a ver si le cumplimos ese sueño John Ron Fidel Y Fernández 87 millas Uno y uno Y Fernández le acaba de cumplir el sueño Señores A Michael Damián Fernández se fue para la calle Él dijo John Ron Y ahí está El batazo Enorme Por todo el right field Viene bajando el número 3 Vamos a ver la repetición del batazo Ay papá Another excellent swing right there And that's multiple home runs In this Wow A la montaña No, no llegó a la montaña Está muy lejos de ahí Pero casi mente Estaba cerca Estoy de 2-2 hoy Rolling duro Se durmió ese rolling Lo vi duro al principio Au Au en primero Lo agarré en el salto Le doy un turno Él quiere Coger un turno con Fernández Vamos a darle un turno Vamos a darle un turno Vamos a darle un turno Ay Conecto aquí con Fernández Indiscutible Y Fernández está hoy Quemando la liga de 3-3 Ahí un picheíto Mucho movimiento el bate Voy a tratar de cambiar esa De ahí para abajo De ahí para abajo Conchao Bueno No ha podido hacer el trabajo El número 4 hoy Me fui No, habían 2-0 ya Y yo no sé 2-0 y se para en tercera Porque dale Pajón Si se le cae la bola Se para en tercera con 2-0 Eso es con todo Pajón Seto y ganando el partido 4-0 1-0 Ahí es rolling Acomodo Me acomodo Para lanzar la bola primera Ahí sí Para hacer el tiro Bueno 2-0 2-0 Vamos a ver ahora Vamos a jugar un chingargao Rolling duro de frente Dos pasos El disfraz Ahora en primera Bueno señores Estamos ganando el encuentro Vamos a ver ahora Cómo me ve en mi próximo turno Estoy hoy Tercerini El palo Que todavía no cae Hoy estoy de 3-3 Vamos a ver cómo me va En este turno Guay Michael Wow Dos lanzamientos ahí He fallado señores Tratando de jalarla Vamos a hacer swing normal Fernández Acaba de darle por los pies El lanzamiento Ey ey Cuidado que me voy Cuidado eh Fernández Fernández Está de 4-4 En el día de hoy Quemando la liga Ahí está la repetición Que si no se mueve rápido Le damos por la canilla Por los pies El lanzador De 4-4 Está Fernández El número 4 al bate Bueno señores Yo voy a correr En este turno Yo creo Yo voy a correr En este turno Se fue Fernández Y Fernández Le robó Todo el tiempo Al lanzador Señores Rompiendo un doble play Vamos a dejarlo batear Tranquilo Entre unos 4 malas De 2-0 Está Vamos a ver Que tal En este turno 2-2 Un out Ponchao Wow Tenemos que bajar Una carrera Mis hijos Por lo menos Vamos a chocar la bola Marmolejo Al bate Wow Se dejó Lo poncharon A los dos No pude anotar En este turno El día de hoy Estoy de 4-4 Wow Vamos a ver Que pasa en el camino Mi gente Bueno Gente en primera Y tercera 4-3 Un turno Para Fernández Wow Y me acaban De amarrar Wow Intenté Irme para la banda Ahí Y fallé Ahí Con Fly A la mano De segunda Base Bueno Estamos jugando Parado En el noveno 4-3 El partido De pelota Rolling Uno Doble play Señores Fernández Ya ha hecho De todo Wow Vamos allá Señores Acabamos de ganar El encuentro Del día De hoy Ya ustedes saben Vamos a ver Cómo pasó Este partido De pelota Así mismo Fue 4-3 Nosotros 4-12 Y Cero errores Ellos Tres carreras Cinco Y un error Activo aquí En mi canal Michael Celo Play Vamos Que es tu camino A las grandes ligas Lo veo En el siguiente Vídeo Hoy batía De cinco Cuatro Bye Bye